línea media. Lo aplaude Mario Gómez, al número 31, Javier Morales. Podrá ser el próximo técnico del Málaga, Mario Gómez, recomendado por Héctor Cooper. El Málaga va a subir a primera división, está en el fútbol de segunda de España y está a punto de conseguir el ascenso. La pelota la tiene Sequiel González, se viene Moreno, se juntan los dos, sigue Moreno, Moreno, Moreno. A las chapas, Moreno, Capelletti, 21 minutos, se viene Central, que quiere el primero, lo buscan al Rafa, marca muy bien en el fondo Andrés Bressan. Hay muchos jugadores jóvenes en este partido, de los dos lados. Morales, muy bien Rubito Morales, qué clara la tiene. Roldán, 21 minutos, largo pelotazo para Javier Morales. Javier, vamos. Central, la pelota la tiene Sequiel González, intenta González, Dani L. Otra vez jugando con el X, presiona, o intentaba hacerlo Javier Morales. Quiroga con la pelota, la pide Moreno, la tiene Sequiel González, retrasado ahora en el terreno de juego. Aparece Daniel, se viene el Cui, Daniel, Daniel, Moreno, no podía. Si el Gaby Ramón, clavero nuevamente, presiona Central. Morales, que intentaba, se presta en la pelota, sale bien Lanús. Roldán, 22 minutos se van a cumplir. El partido por el 6, está 0 a 0. Moreno, Daniele, Capelletti, por adentro Sequiel González, también Moreno, aquí está Iván, a ver, pega el Iván, Iván, golazo. Gol. De Central, a los 22 minutos, Iván Moreno dice que Central le gana en el sur a Lanús, 1 a 0. Lo hizo Iván, Moreno y Fabianessi. Ahí está Capelletti, para el 10 Canalla, para acomodar su perfil, para inclinar el cuerpo y sacar un zapatazo, clavarla en un ángulo. Apareció Iván Moreno y Fabianessi para sacar un gol de otro partido, en un partido por momento sin preciso. Golazo de Central en los pies de Iván Moreno y Fabianessi. Ahora gana el equipo del patón, 1 a 0. Está ganando Central en Buenos Aires, frente a Lanús, por 1 a 0. Un golazo, Ramírez. Impresionante el gol, ¿eh? Impresionante. Le quedó justo para su perfil. Inclinó muy bien el cuerpo, ayuda a eso, a la pegada. Usted que sabe de fútbol. Ya estamos en el segundo tiempo, a través del 6 de Rosario, con mi amigo Marcelo Ramírez. Estamos aquí para esta victoria parcial de Rosario Central, aparentemente sin modificaciones por el lado de Rosario Central. Tampoco hay cambios en Lanús. Marcelo. Sí, señor. Sin cambios, dos equipos. Vamos a Juan Fernández. Sigue Fernández. Qué bien que la hicieron. Álvarez. Sigue Fernández de Alesio. Tiene la pelota. Lanús. Más atrás para Álvarez. El centro. Pérez. La revienta. Central no puede tener la pelota. Por eso la recupera Lanús. Roldán. Álvarez que no podía. Ahora sí. Insiste Lanús que tiene la pelota, pero por ahora no llega. Cuberas. 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 Marcaba en el fondo nuevamente Central. El centro de Álvarez. Llega Hugo Morales. Gol. 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 De Lanús. A los 10 minutos. Empata el equipo del sur de Buenos Aires. Lo hizo Hugo Morales. Lo hizo el más inteligente, el de mayor capacidad futbolística que tiene este equipo de Lanús. Ahí está Hugo Morales. Para poner la cabeza. Para ganar en el anticipo. Sin elevarse del piso. Llega y se encuentra con esta situación ahora Lanús. Que había sido mejor en los primeros 10 minutos de la segunda parte. Uno a uno. Lanús Central. Arranca Central. La tiene Moreno. El partido. Está lindo. Está para cualquiera de los dos. Morales. Qué buena pelota. Metió Morales ahora. Aguanta Javier Morales. Insiste Lanús. Que quiere ganar el partido. De Central. A los 13 minutos. David Charles Pérez. Lo hizo. Gana Central. En el sur. Dos a uno. Se encontró la pelota. Con groseros errores defensivos Lanús. La encontró el misionero. Perfecto zurdazo. Del marcador volante por izquierda que tiene Rosario Central. La clavó. Hizo un golazo. Se encontró con el balón muy encima. Y de zurda. En esta situación. Fíjese. Sin ningún tipo de marca. Muy solo. La tuvo que empujar de zurda como lo hizo. Fue un golazo. Gana Central. Ahora dos a uno. La tiene y Moreno. Clarifica Ezequiel González. Arca Ramón. Meten todos. Me encanta el partido. Marra que iba. Lateral para Central. Se enojan con el árbitro. Pero el árbitro no tiene la culpa. Se está cobrando bien. Ahora hay problemas con Hugo Morales. Con Iván Moreno. Los pibes de Central que no arrugan. Que no se callan la boca. Morales le dice todo y va Moreno. 15 minutos. Gana Central. 2 a 1 por Canal 6 de Rosario. Moreno. Maceratesi. Sigue el Rafa. Contra 3. Sigue Maceratesi. Meten todos. Moreno. Morales. Morales. Estero libre para Central. Me parece que si el árbitro no empieza a ser protagonista y a parar el juego se le puede complicar el partido. Ezequiel González. En el área está Maceratesi. El centro para el Rafa que no podía. Clavero. Elizaga. Se queda con esa pelota. La última y es para Lanús. Lanús. Emotivo final en la cancha de Lanús. Central aguantando. Lanús de arriba. Buscando el empate. El centro para Vilasonga. Arca Pierucci. No quedó nadie arriba. 46 minutos. Otro centro más. La bajan para Vilasonga. Le queda la pelota a Morales. Justo Darío Marra. Hay infracción. Dice que no el árbitro. Sí. Cobró la falta. Infracción en ataque ahora del conjunto de Lanús. Central está terminando. Ganando un partido importante. Un triunfo más que importante. Cortando una racha. Y por supuesto. Teniendo al Tati Bujugasic. No sé si comparte conmigo. Como la mejor figura del partido. Muy bien Bujugasic. Un muy buen trabajo. Del número unicapitán de Central. En esta tarde. 46 con 30. Se termina el partido. Va a ganar Central. Una victoria importantísima. Del equipo del Patón. Para estar ahí. Expectante en la tabla. Arranca Iván Moreno. Por adentro. La pedía Pierucci. Jugó con... El jugador Coluso. Se viene el Chiri. Coluso. Hay infracción. Estilo libre que favorece a Central. 47. Está calentito el ambiente en Lanús. Es para un zurdo. Cinco jugadores en la barrera pidió Lizaga. Ahí están los cinco. Álvarez Bresán. Vila Yonga. Gabriel Ramón. Y Javier Morales. La tiene Maceratesi. El Rafa... Era, perdón. Vespa. Me lo confundí con Maceratesi. Era Vespa. ¿Qué tal Vespa? Se sorprendió todo Lanús. Con la jugada preparada por Rosario Centrado. Vespa nuevamente que intenta. 48 minutos. Ahora sí. Será la última. El Central. La tiene Moreno. Atacan. Cuatro. Defienden. Cuatro. Central. ¿Qué quiere el tercero? Pelota para Vespa. Vespa. Saque desde el arco para Lanús. Se viene el final del partido. 48 con 20. Roldán. Resignado también Lanulla. Pelotazo largo. Pérez. Que le gana la pelota. La tiene Central. Final de este partido. Con goles de Iván Moreno y David Charles Pérez. Morales para Lanús. Central ganó en el sur. Dos a uno. Al equipo de Mario Gómez.